A partir de hoy se modifica el periodo El periodo de gobierno de los presidentes municipales pasando de 6 a 12, no, a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos, uno nunca sabe, es la inspiración, digamos, a partir de hoy se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales pasando de 6 a 12, no, a 20 años. ¿Quién iba a decirlo, no? ¿Quién iba a decirlo, no? ¿Qué se le iba a hacer realidad? Además él es de Morena, diputado por cierto, que bueno, renunció o pidió licencia al cargo para regresar de actor. Pero él construyó el movimiento de regeneración nacional con Andrés. ¿Cuánto criticó para luego convertirse en lo que, en lo que tanto criticó? O sea, tanto talento, esta obra de verdad del cine mexicano y que al final resultara igual que ellos, que lo que criticaron, lo que llevaron al cine como un tema muy fuerte que le ocurrió al país, hoy es parte de él. Él sigue siendo de Morena, él es diputado con licencia, bueno, fue diputado con licencia de la legislatura pasada y bueno, pues miren, no andaba lejos, nada más que ya no es el PRI, ahora es PRI-MOR. ¿Cómo están amigos? Muy buen día, soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a platicar de este tema en un video que quiero hacer un poquito rápido, porque sí se me pasó la mano con el video anterior. Está puta larguísimo, casi duró una hora. Bueno, pues mientras todos estamos en el COVID, mientras todos estamos en la pandemia, alguien se agandalló en este país. Así, así que dijeron, bueno, en lo que están distraídos nosotros les agandallamos y bueno, sin el PRI, sin el PAN, sin el PRD, en el Congreso, en el Congreso, la mayoría de Morena aprueba reglas para la reelección de los legisladores. Era una reforma que ya estaba desde el 2014, sin duda, pero se acomodaron, se acomodaron perfecto los señores, nos llevaron al aire, son chingaderas. Los diputados y senadores se podrán reelegir hasta por cuatro y dos periodos consecutivos respectivamente sin dejar el cargo. ¿Cómo los ven? Mientras que está el COVID, mientras que hay una pandemia en puerta, mientras que van a aislar a la gente, mientras el dólar está como nunca, mientras hay una recesión económica fuertísima, mientras todos estos individuos se pasaron de gandallas, así como lo está escuchando. Voy a leerle una nota rápido. Esta es de animal político. Todavía en RIT apenas la estaban procesando. Ya Animal Político, que es también un medio que abusamos siempre de ellos, después de la estafa maestra, ¿quién no confió en Animal Político? Sin la presencia de la mayoría de los partidos opositorios, además no fueron, esa es la otra chingadera. Abstenerse no es tampoco la solución. Abstenerse no es tampoco la solución, sino también la solución de los partidos opositorios. Tanto el peca, como bueno, este, se lo voy a decir, el dicho. Oigan, disculpen, estoy en las 3.25 de la madrugada y yo estoy haciendo videos. 3.25 de la madrugada, de este 19. Bueno, pues no fueron, no fueron estos cabrones. Y bueno, ser omisos también los hace responsables. Yo recuerdo a esta oposición que hoy gobierna, que antes con 14, 20 cabrones hacían un desmán en el Congreso, se tiraban, se tendían, se desangraban y paralizaban el reloj legislativo. Hoy, hoy la oposición, el PRI, el PAN y el PRD se ausentan. Eso tampoco ayuda, eso tampoco ayuda. Pareciera que están de acuerdo sin mostrarse que están de acuerdo. Sin la presencia de la mayoría de los partidos opositores, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas que reglamentan la reelección de los legisladores. Por fin, ¿se acuerdan tanto que se ha estado escribiendo? Van por la reelección, se quieren agandallar, se quieren quedar peor que el PRI de sus 70 años. Bueno, todo eso que sonaba como una ficción y que Andrés, ¿qué decía? Ah, bueno, pues ahorita que está todo el mundo distraído en el COVID, nos agandallaron, nos asaltaron el país, se chingaron la democracia. Así de atascados, así de cerdos. ¡Guau, guau! Ahora sí, ahora sí, cuando ustedes dicen no, es que vamos rumbo a hacer un Venezuela y eso, ahora sí, discúlpenme, nos quedamos cortos. No, 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 de plano estos individuos. El Pleno de la Cámara aprobó una serie de reformas que reglamentan la reelección de los legisladores por dos periodos consecutivos. ¿Qué tal se opusieron antes, no? Ellos eran los que se oponían y ahora están aprovechando de hacer una ley del 2014. ¿Se trata de cambios a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos? Pues sí, pues se quieren chingar el INE en materia de elección continua de legisladoras y legisladores federales, la cual se aprobó con 254 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones por lo que se turnó al Senado. Son 500 diputados, ¿eh? Son 500 diputados. Yo aquí nada más leo 254 más 20, 274 más 3, 277. ¿23? ¿223 diputados no fueron? ¿Dónde están los 223 diputados restantes? ¿Dónde están? Con 223 diputados, ahora más un buen desmadre. De verdad, eso es una resistencia ahí muy cabrona. Ah, no, pues es que también le conviene si hacen pendejos, discúlpeme usted, si hacen pendejos en el PRI, en el PAN y en el PRD, también les conviene. Aunque se pongan a chingar en sus distritos, si hagan acuerdos, van a terminar también aprovechando la reelección. No ir es lo mismo a estar aprobando. Era diferente. 223 diputados que hubieran podido armar un verdadero desmadre. No fueron. Sabían que Morena con eso los sacaba y se hacen pendejos. Ya veo a mis diputados de Oaxaca ya así, sobándose las manos porque se van a reelegir. De verdad, qué coraje me da que tengamos gentes tan tan ruin. A ver, seguramente ahorita los mensajes de ustedes han de ser pinches de Morena, son unos atascados. Pero les voy a decir una cosa, eh. Aquí va a ingenierar para todo el Congreso. Los de Morena están haciendo su papel. Ganaron. Se van a querer a gandallar todo. Pues sí, están aprovechándose. Si vienen del PRI. Van a querer todo. Nada más que son chingaderas que los que pudieron haberlo detenido no lo hicieron. Y estén de hipócritas nomás con que no vayan y le echen la culpa Morena, pero también salgan beneficiados. Eso sí no. Morena va a ser lo más que pueda de acomodarse, quedarse con las cosas. ¿Y dónde está la oposición? Yo me pregunto. Última hora. Ese es el Twitter de la Cámara de Diputados. 254 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. Reforman leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos en materia de elección continua de legisladores y legisladoras federales. Pasa al Senado. Ya está en el Senado. Vámonos al Senado. Y el Senado va a pasar. Ahí estoy bucesando. Le digo que son las 3 y media de la mañana. Seguramente va a pasar. Seguramente. También les conviene. También les conviene a los senadores y los primeros que van a apoyar esta iniciativa van a ser los del Verde Ecologista. Ya los estamos viendo. Es de verdad insultante. Es terrible lo que son y un cabrón se me movió. Es terrible lo que estamos viendo. Vuelvo a poner a los diputados ahí huevones. Y este... Es insultante lo que está ocurriendo. Sigo leyendo la nota. Aunque desde el 2014... Esta ley es del 2014. Aunque desde el 2014 los legisladores aprobaron la reforma. Con la actual se permite la reelección de legisladores locales y federales. ahora se busca se busca reglamentarlo que el proceso ahora tenga una reglamentación en una legislación secundaria. Sí, ya. Vamos a poner las reglas. A ver. Sí, se aprobó. Pero ¿cuántos periodos era? ¿Quiénes sí podían? ¿En qué condiciones? Eso no estaba reglamentado. Bueno, ahora ya lo hicieron. Ahora ya lo hicieron. Lo están haciendo. Se lo acaban de acomodar y se pusieron de verdad cuatro periodos los pinches diputados y dos los senadores. No, no, bueno. Espérense para la de AMLO. Espérense para la de presidente. Bueno, se permite la reelección de legisladores locales y federales. Ahora se busca se busca reglamentar el proceso en legislación secundaria. Pero además locales, aguas, esto también va a poder servirle a los diputados en cada estado de usted. Los senadores pueden ser reelectos una vez y los diputados federales hasta por cuatro ocasiones por él o los mismos partidos que lo postularon, a menos que hayan perdido o renunciado a su militancia a la mitad de su cargo. ¡Wow! Eso sí, si te brincas de partido te chingaste, te tienes que quedar en morena. En la reforma del 2014 también se estableció que las constituciones de los estados deberán establecer la reelección hasta por un periodo de los presidentes municipales, regidores y síndicos, así como de los diputados locales, por cuatro ocasiones para sumar 12 años como límite. No mamen ni Porfirio Díaz. Bueno, la ley de Herodes la película se quedó corta. ¡Qué pinche coraje! Creo que ustedes no saben, no les he contado. Yo fui presidente municipal de mi pueblo, ¿sabían? A los tres años me mandaron al carago. No, con esta ley me hubiera quedado 12. Sin bronca. Reglas ventajosas de la reelección. Durante la discusión algunos legisladores criticaron que se hiciera esta votación en medio de la epidemia por el coronavirus. Pues sí, no mamen. Pero, ¿dónde está la oposición? O sea, de verdad, estos cabrones van a aprovechar porque tienen el poder, son mayoría. ¿Dónde está la oposición? La diputada Marta Taggel del Movimiento Ciudadano reprobó que Morena haya sometido el proyecto a votación pese a no haber condiciones y cuando la población está atenta a otros temas. Pues sí, a río revuelto, a río revuelto ganancia de pescadores. Entre más tengan psicosis, tengan el pueblo ocupado, preocupado, atemorizado, el gobierno no va a aprovechar para sacar sus pendientes. Acuérdense, miren, la pandemia no va a dejar, no va a desbastar este país. La pandemia va a terminar, vamos a tener decesos, lamentablemente, vamos a tener gente que va a terminar pues un poquito afectada. No, bueno, pero el país va a ser un desmadre pasando la pandemia por toda la bola de cosas que hicieron estos cabrones. Durante la pandemia. Terrible. Revisa votación de diputados de arroba diputados morena a favor de reglas ventajosas para reelección de diputados senadores. Solo para beneficiarse de la reelección, hoy la Cámara de Diputados sesionó, hoy a pesar de la contingencia. La salud de los mexicanos no les importa, solo el cargo. Esa es Marta Tagler en su cuenta de Twitter. La reelección acusó la diputada está contemplada en la Constitución pero es ventajosa para ustedes de Morena para las elecciones de 2021 porque como diputados federales podrán reelegirse para el mismo cargo. No, bueno, se va a quedar el mismo Congreso. No obstante, la sesión del pleno se llevó a cabo con la protesta de diversos diputados de que se realiza la discusión de dicho tema y que permitiera a los legisladores de Morena la reelección e incluso de encuentro social que ya no tiene registro. Sí, bueno, ahora hasta estos güeyes se pueden reelegir y ya no tienen registro, ¿eh? ¡De ese nivel! ¡No mamen! En su participación el diputado Carlos Alberto Puente del Partido Verde Ecologista afirmó que aquí nadie se va a quedar automáticamente. No hay al vaso legislativo y la voté a favor para que cada que inicia una legislatura no pasemos por la curva del aprendizaje. Bueno, el verde es el tapete. El verde es lo que le ponga Andrés Manuel. Esos no tienen de verdad vergüenza. Ahí está el diputado de Oaxaca Raúl Bolaños, el senador, digo, que quiere ser gobernador. Pues en una de esas se va a quedar de senador si no es candidato ya chingó senador otra vez seis años para que le arriesga. Ya encontró, ya le encontré aquí una salida al senador Raúl Bolaños. Finalmente y tras 40 minutos de discusión el diputado Tonatiuh Bravo denunció que el borrador de dicho dictamen que se presentó apenas ayer en plena reunión de la Junta de Coordinación Política, por eso Movimiento Ciudadano considera que esto es un albazo. Era el borrador. Ya se los pasaron ayer y ya hoy ya fue votado. Así. Bueno, Notimex emitió la información que quiso y como pudo. Y bueno, de verdad es un tema muy lamentable lo que estamos leyendo. Agárrese. Agárrese porque van a empezar a hacer cosas durante la contingencia que tengan como pendiente. Se van a acomodar las cosas. Van a hacerlo lo más posible por pues por porque porque se acomoden le digo sus pendientes. Ahí está la bola de huevones que votaron. Híjole, qué miedo si viera los 10 que son de Oaxaca. De verdad, de verdad, qué miedo con mis diputados. Son unos ignorantes, no saben ni escribir. Bueno, el líder de la sección 22 es vocalista de un grupo musical y miren que yo también soy músico pero es el líder de la sección 22 de los profesores. Bueno, ex líder. Tiene falta de su ortografía, no sabe escribir en Twitter porque luego se quiere poner muy influencer. Le hemos dado unas madrizas que ya mejor nos bloqueó. No sabe ni escribir y quieren reelegirse. No mames, de verdad. Ay, este país a punto de cargárselo el payaso. Dólar a 24 pesos. Los problemas del país no desaparecieron. Lo único que hicieron fue desaparecer los de los encabezados. Los problemas del país siguen y peores. Pero los encabezados es el COVID. Y entonces, pues, pues, pareciera que de pronto todos los problemas desaparecieron. La gente tiene miedo, la gente está preocupada, la gente está desinformada. La gente no sabe qué pedo con esta enfermedad. y de pronto, pues, los únicos que tienen la oportunidad de darle esperanza a este pueblo, se pasan de aztecas con estas jodideras. Yo me voy a despedir nuevamente con esta obra de arte de este actor que es militante de Morena, que fue diputado Varguitas, se volvió realidad, después pidió licencia, fue diputado en la asamblea de la Ciudad de México y pidió licencia, se regresó al tema del teatro, después ya no se le volvió a ver junto a Andrés ni a Morena. Se sabe que está muy encabronado porque les vieron la cara de tarugos con un proyecto de esperanza de que las cosas iban a cambiar y que iban a ser mejores que el PRI y esta película fue lapidaria en aquel entonces para el PRI. Bueno, pues no se equivocaron, miren, años después a Varguitas se le cumplió la realidad. Sus compañeros de Morena, sus compañeros de partido están haciendo peor que lo que ellos han criticado. Ahí está. Bueno, pues no se les olvide, tenemos ya para este fin de semana, estamos ya anunciando el video del lectómano donde lo entrevista a su servidor, su servidor entrevista al lectómano, un video bastante interesante, no se lo pierdan. Para cambiarlo, ya que vamos a estar en aislamiento, pues por lo menos le sirve, lo vamos a subir el lunes, el lunes 23, que posiblemente sea cuando se declare ya la no movilidad en este país y nos van a encerrar a todos y vamos a estar sujetos a la información que nos manden, una de esas nos quitan el internet y bueno, pues por lo menos aprovechen la entrevista del lectómano, dura más de una hora y media, pues la vamos a subir completa y luego pues haremos unas secciones para no quemar los datos o ponganle pausa y la siguen viendo después. Vale la pena, es una muy buena entrevista que le hace su servidor el troll al lectómano, después vamos a buscar otros compañeros que hacen este ejercicio de tener la voz crítica, levantar la voz por México y de darle un sentido al internet. Ya les dije, no es un tema que nos patrocine, no es un tema que es personal contra Andrés, al contrario, al contrario, es un tema de civilidad. Pues es que no se puede hacer otra, vea lo que acaban de hacer, son chingaderas, el pueblo está terrorizado y estos cabrones en lugar de estar aprobando un paquete de medidas, en lugar de estar revisando si el IMER puede recibir un recurso extra para poder mantener la pandemia, estas cosas son las que hacen dudar, estas cosas son las que te hacen dudar y decir, a mí se me hace que es pura mamada, perdón, que otra vez van a salir con su cuento y eso es muy responsable porque ahí hay un muerto, ahí hay un muerto ya, la gente no se muere del coronavirus, se muere de las consecuencias por el coronavirus, de cada 100, 3 a 4 muertos establece las estadísticas que se han estado midiendo, de cada 100, tenemos 118 casos en el momento que estoy haciendo este video, hoy 19 de marzo en la madrugada y tenemos el primer fallecido, 41 años de edad, los diputados se fueron, se reunieron para aprobarse cuatro periodos, cuatro periodos, es un descaro, es un descaro, esa es la vida que le han calculado, muchos han escrito sobre esto, los 12 años, es decir, 6 años que va a vivir Andrés en este periodo y 6 años que quizá consiga religiéndose para el siguiente año, 12 años, 12 podridos años, 12 años que le echan la culpa al pan entre Fox y Calderón, 12 años, 12 años que Morena quiere coronarse antes de regresarle el poder a aquellos que se lo prestaron, soy su amigo Miguel Quintana para la neta de la nota, soy un ciudadano común y corriente, no me patrocino en ningún partido político, no recibo dinero de nadie, afortunadamente YouTube ya paga la monetización de los videos, eso ayuda para darle una lanita a Vale, para pagar la colegiatura de esta computadora, de otra que vamos a sacar porque nos burgué otra, ya en la que editamos ya no camina, ya está toda muy feo y bueno, sirve para eso, sirve para eso, nos acabamos de comprar cuatro lamparitas, compramos en ZAMS, bien baratas por cierto y ya las armamos nosotros, así es, así es este ejercicio, no somos sin censura que da la tarjeta de crédito para que le depositen muy su, muy su éxito que bueno que la gente les aporta, que bueno que les da dinero en los streamings, que bueno que les dan donaciones, a nosotros nos han hecho algunas y de verdad nos sentimos bien emocionados cuando lo hacen, no lo pedimos, no estoy dándoles el número de mi tarjeta de crédito, no les estoy dando el mecanismo en el que usted puede apostar, no, suficiente tenemos con lo poquito que se monetizan, hay videos que monetizan 20 pesitos, 400 pesos, 500 pesos y al final uno consigue pues de verdad nos da risa porque pues pues si cae una lanita y ayuda y ayuda ya le dije por lo menos para el sueldo de Vale, por lo menos este ya ya hoy Vale tiene su sueldito gracias a a estos videos que interesante, así que bueno hay que ser muy honestos en esto que se hace, nos sirve mucho que usted los comparta, que nos de seguir, que le dé like, que le dé la campanita, pero nos sirve más que el mensaje se pueda esparcir, nos están viendo la cara de imbéciles en este país, hoy, hoy, hoy de verdad hicieron lo peor que les he visto, bueno, ya les vi lo peor, quitarle las medicinas a los niños con cáncer, quitarle las medicinas a las mujeres con cáncer, a los enfermos de sida, matar a nueve personas con medicinas contaminadas porque se las compraron a no sé quién, no, ya les hemos visto lo peor, seguimos, seguimos, más bien perdiendo la capacidad de asombro, ya no nos asombra, ya es diario que sigue, que viene, hoy, de verdad, como dicen los chamacos de la mamá, se pasaron de listos, esto de verdad no debió haber ocurrido, es mi país estado corriendo, gracias a todos, nos vemos en el siguiente video, cuídese mucho, lávese, lávese bien, el coronavirus es una cosa que es real, lávese bien, no se toque la cara, aíslese, no haga compras de pánico, compre lo necesario para poder mantener un, una intención de salir lo menos posible de casa, lo menos posible, ojalá y pase esto pronto, yo espero que Andrés Manuel tenga esos poderes que dice del escudo, aunque ya vimos que no funciona esta noche, muy lamentable, mi pésame para esta señora, está enojada, vi la entrevista y está muy enojada, muy enojada y declaró cosas fuertes, el primer fallecido por coronavirus nos deja muchas dudas sobre cómo nos va a ir a los demás, muy enojada, es el video pasado, dura 47 minutos, ya me lo voy a dar igual, me despido, los dejo, gracias, cerramos con varguitas. uno nunca sabe, inspiración, sigamos, a partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por cuatro periodos, uno nunca sabe, inspiración. ¡Gracias!